El comandante del segundo distrito de policía con sede en Tuluá se reunió en Bucalagrande con algunos líderes de ese municipio con el fin de analizar las situaciones que los puedan colocar en riesgo. Si la Policía Nacional en el marco de la seguridad institucional estamos organizando unas reuniones con todos los líderes sindicales y líderes de la comunidad, como los líderes de la comunidad LGTBI, líderes periodistas, tenemos líderes periodistas. En todos los sectores tenemos líderes. El día de ayer realizamos una reunión muy interesante, importante, con presencia de la Secretaría de Gobierno en el municipio de Bucalagrande, donde se trataban esos aspectos importantes sobre la seguridad y la ruta de atención a líderes o personas afectadas. Ahí estuvimos con la presencia de la personería municipal, de la Secretaría de Gobierno, del Ejército, donde escuchamos cada una de las sugerencias, inquietudes por parte de la ciudadanía y de los líderes y dimos respuesta a esas inquietudes que ellos tenían. Bueno, Coronel, ¿en ese municipio se ha recepcionado algún tipo de amenaza contra algún líder social? Tenemos unos líderes que ya tenemos con UNP una articulación de las revistas que tenemos que pasar y el mismo modelo de vigilancia también tenemos unos controles estipulados para este importante control. Por eso la Policía Nacional tiene unas unidades especializadas de derechos humanos, las cuales se encargan de hacer seguimiento y hacerle control a estas personas, las cuales nosotros como Policía Nacional ofrecemos toda la oferta institucional para ese control. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!